Y con sentimiento y sabor Y gózalo con En cada lugar, en cada momento Te busco y no estás ¿Por dónde te encuentro? Y no puedo más con este dolor Con este delirio me falta tu amor Y al parecer soy un loco más Viviendo en un mundo de imaginación Y no puedo más Me falta tu aire, me falta tu amor Y no puedo más Seguir persiguiendo una falsa ilusión Y que suena la cumbia Siente el sabor de la cumbia Con San García En cada lugar En cada momento Te busco y no estás Por dónde te encuentro Y no puedo más Con este dolor Con este delirio me falta tu amor Y al parecer soy un loco más Viviendo en un mundo de imaginación Y no puedo más Y no puedo más Me falta tu aire, me falta tu amor Y no puedo más Seguir persiguiendo una falsa ilusión Amor, 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 dolor Amor, dolor, esto siento yo En cada latido de mi corazón No estás aquí No estás aquí ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? Para sacarte de mi corazón Y no puedo más Me falta tu aire, me falta tu aire, me falta tu amor Y no puedo más Seguir persiguiendo una falsa ilusión